A la vista de la unidad que ingresó al corralón, se trata de un Chrysler Charger 2009 color gris, con inventario 13BR50089, hoja de inventario de la unidad. Vemos su parte frontal, no presenta fascia ni parrilla, no presenta unidades de luces por el mismo impacto. Cofre dañado, parabrisas roto. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, sus dos llantas con aire, en buen estado, la salpicadera golpeada, sus dos puertas con cristal en buen estado, espejo exterior en buen estado también, tapón de gasolina, si lo presenta. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón y tapa cajuela, en buen estado, no presenta la calavera izquierda trasera, la fascia, en buen estado, calavera derecha, en buen estado. Tenemos el lado derecho de la unidad, llanta trasera sin aire, sus dos puertas con cristal, y espejo exterior en buen estado. No presenta la salpicadera, llanta delantera con rim, en buen estado. Tenemos el interior de la unidad, bolsa de aire en el tablero, accionada por el mismo impacto, esta unidad es automática, el tablero en buen estado. Aquí vemos su llave de encendido. Asientos traseros en buen estado, aquí vemos la salpicadera delantera y derecha. Ahí vemos su llanta de refacción, y su batería, nada más. Ahí vemos el filtro de aire. El cofre no se puede abrir debido al impacto, está prensado. Está prensado, no podemos checar su nivel de aceite, porque el cofre está prensado. Radiador dañado por el mismo impacto.